Continuamos con abriendo la mañana. Ingeniero, le tengo una pregunta. No, una. Tengo tantas, pero la principal. Hay una preguntita. ¿Quién es una pregunta en el aire? Por si hay una pregunta... ¿Quién ha sido el mediador, podría decirse el mediador por excelencia, en situaciones similares a esta, en los partidos políticos? Monseñor Agripino Núñez Collado. Luego de un largo silencio de no estar en la palestra por un buen tiempo, sale dando unas declaraciones muy acertadas, podría decirse, diciendo que el país lo que necesita es mayores condiciones para trabajar, para seguir progresando, que no se puede dar marcha atrás y hace un llamado. Espérate, 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 que no se puede dar marcha atrás. Que el país debe seguir, que no puede retroceder. No, 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 que no puede retroceder. Es el mismo eslogan. Te voy a decir textualmente lo que expresa Monseñor Dice. Vamos a ver. Aquí está... Ok. Si el dijo, si no se puede dar marcha atrás, no hay cualquiera. Llamó a los políticos a continuar para que las aguas busquen su cauce. Y también dice, también dice, el país necesita condiciones de convivencia para trabajar y creo que los políticos saben que deben hacer un esfuerzo para conseguir que haya paz, que haya unión entre todos los dominicanos de buena voluntad para que el país no tenga retroceso. Pero que empiece bajando la cuadra de la universidad. Su opinión. Pontificia, Universidad Católica, Martín, Maestra, no se estudia de él. Vamos a escuchar a la niña Nieto, por favor. Cagar su aporte en su granito de arena. Sí, este, mira, la posición, ya se había, habían otros actores externado en la posibilidad de mediación de la iglesia. Y Agripino, bueno, como un buen surfista, se monta encima de la ola. Y con unas opiniones que, pues, nadie, pues, pudiera decir nada al respecto. Porque bienvenido sea cualquier diálogo, cualquier mediación. Sin embargo, sin embargo, fíjate lo importante de los relatos. Relatos. Marchena transforma, o esa es la escuela de Goebbels y del señor Joao con el que él trabajó. Tratan siempre de igualar a todos. Como Cambalache, la canción famosa, el tango aquel, todos somos iguales. No hay riesgo moral, como se llama Mora Harsher, como en qué economía uno lo dice. O sea, si usted se porta bien y usted se porta mal, y salimos los dos y somos iguales. Ah, nosotros somos que estamos creando el estado de crispación en el país. Porque habla de los políticos. No, 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 aquí hay un político, que es el presidente de la República, que en marzo prometió haber hablado sobre el tema y definir la realidad. Lo que él opinaba, que evidentemente cualquier persona sensata pensaría que era, es decir, yo respeto la constitución y las leyes, porque eso fue lo que yo juré el 16 de agosto del 2016. No había necesidad de nada de esto que ha pasado. Entonces, cuando él habla de los políticos, debiera realmente especificar, pero él se va con el amague de esas narrativas que hace Marchena. Entonces, nos igualan a todos. Nosotros no tenemos que ver con la militarización del Congreso. Nosotros no tenemos que ver con lo que está pasando. Nosotros lo que estamos exigiendo es respeto a la constitución. ¿Desde cuándo exigir respeto a la constitución es malo? Ahora nos quieren poner las cosas al revés. Que Leónel Fernández ha degenerado políticamente porque exige respeto a la constitución. Pienso que el que ha degenerado es el que decía una cosa hoy, mañana otra. Leónel ha sido coherente. Entonces, esos relatos que crea Marchena de Palacio, queriendo vendernos... Ah, Pompeyo no llamó a bajar la línea, a respetar la constitución. Él llamó a celebrarle cumpleaños al presidente. El cumpleaños. El presidente no estaba de cumpleaños. Relatos, los relatos de Marchena. ¿Qué es más importante que todo lo que él dijo de esas insolencias, niños malcriados, qué ha pasado en el PLD? No, es la creación de una fantasía de la realidad que no se corresponde con la misma. La delincuencia. Percepción. Eso es el relato de Marchena y de los funcionarios que están al lado. Pero él escribe nada más. Por eso, no. No, es un relato. Ellos trabajan la opinión pública mediante esos relatos. Y lo otro es que, de nuevo, y voy al tema porque digo que Agrippino se fue con el amague. Porque él podrá hacer buen surfista y se monte en la ola de todo lo que pide la población, pero parece que no jugó basquetbol. Se fue con el amague. No, el problema está en que ahora sobornar legisladores es ser democratizador. Perdón, mi amor. Sobornar legisladores es ser democratizador. Eso es lo que vende Marchena, que es más importante que todas las boberías que él dice. Porque ofende quien puede. Ustedes lo dijeron. Él no se está... Yo soy vocero de Leónel Fernández. Él se supone que es vocero, el speaker del Palacio. Pero nosotros debiéramos nombrarlo vocero emérito nuestro. Porque el favor que él nos está haciendo... Primero, ofende quien puede. Segundo, lo que hace es que victimiza. Leónel Fernández es una persona que tiene los bonos elevadísimos a nivel internacional. Una figura icónica a nivel latinoamericano. Un ente de mediación. Lo buscan cuando hay elecciones en México, en Venezuela, en Panamá, titirimundo y donde quiera. Entonces, usted no va a ofender a Leónel. Lo que usted ha hecho es victimizarlo aún más. La gente se recuerda de lo de Quirino, se recuerda de lo de Bailey, de todas las campañas sucias que han querido hacerle. Y usted lo ha convertido, tú lo señalabas. Es extremadamente correcto. Un mártir. Un mártir. Entonces, ese tipo de relatos hay que descodificarlos. Porque primero, Pompeo no llamó para felicitar a nadie. Llamó para plantear la posición del Parlamento de Estado. La delincuencia es una realidad que nos está acabando a todos. Segundo, sobornar a legisladores es una violación a la ley. Y es ilegal, ilegítimo y todo eso. Tú no lo puedes igualar. Entonces, no, Agripino, monseñor, mi querido rector, que me dio dos títulos allá, ¿verdad? En mi maestría en economía y mi posgrado en finanzas. No, los políticos no. Vamos a hablar las cosas como son. Los políticos que están creando el estado de crispación, que tiene la economía en un limbo. El sector comercial en el primer semestre de este año cayó de 7.5% que creció el año pasado a 2.5%. 66% la agricultura, que creció 6.3%, bajó aproximadamente a 3%, casi 45, 50%. La manufactura de Zona Franca cayó. La manufactura, producción general de las industrias locales también cayó. Nadie habla de eso. No. Nadie habla de eso, Francisco. La frifera grande, que crecimos a 5.7%, indiscutible, es verdad. Pero esos son los sectores que generan empleo y dinamismo de la economía. Cuando el comercio se cae un 66%, comparado al semestre pasado con este, no hay un chel en la calle, la gente lo sabe. Como cuando dicen, oye, Vierni, el cuerpo lo sabe. La olla, mira, la olla no se puede ocultar. Eso se ve y se nota. Entonces, los relatos de Marchena hay que cogerlos con pinza. Y en este caso, vuelvo a Agripino, Agripino se dejó de llevar por lo que relatan y quieren igualar de palacio. No, no es lo mismo. El que ha creado ese estado de crispación es quien pudo haber hablado en marzo, quien pudo haber clarificado el ambiente. Mandaron C y Alita Corta a tajar para que el presidente enlazara y no pudieron, no pasan ni siquiera de 10% todos juntos. Los precandidatos esos, que no tienen ni respeto por sí mismos. Cuando firmaron un pacto los del comité político y ahora andan detrás, detrás de Reinaldo. ¿Quién fue que dijo el transitorio? El presidente de la república lo leyó. Él fue que pidió, póngame ese transitorio. Por supuesto, porque él es mayor. Dicen que fue el secretario general. El asarto no lo hicieron a nosotros. Francisco. Evidentemente que Agripino peca de ingenuo cuando habla de los políticos. Y nosotros apoyamos cualquier tipo de mediación. Pero hay que poner las cosas en su justo lugar. Porque no son todos. Nosotros lo que estamos exigiendo, nosotros ni siquiera hablamos mal del camello. Ahora, los relatos de Marchena... ¿Es que no pueden desacreditar el camello si se van a montar en él? Bueno, los relatos de Marchena tienen sus consecuencias. Me gustaría que... Nosotros lo que exigimos es respeto a la constitución. Entonces, relato. Nosotros no nos estamos reuniendo con nadie para modificar absolutamente nada. Una pregunta, Francisco. Francisco, ustedes hablan y haciendo referencia a la declaración de Agripino. Bueno, es que él tiene que especificar quién es que tiene la situación de crispación. Siempre hemos dicho aquí, en este espacio, independientemente de la posición de manera particular que cada uno pudiese tener. Buscando tal vez una eventual solución a... Porque el país, literalmente, está harto. Está harto. Harto, con J, perdón. Harto. Harto del tema de reelección. Hay la paralización de la economía, como usted bien señala. Paralización de... Todo. O sea, la gente está en la expectativa de qué va a pasar. Si el Congreso es la casa de la democracia y es el que tiene la facultad para someter cualquier proyecto de modificación o de reforma a una constitución, independientemente de que en esa modificación se vaya a plantear la posibilidad de rehabilitar o de que se pueda reelegir para repostular un presidente, si no tienen los votos suficientes, si ustedes están tan convencidos de eso, y dentro del hemiciclo hay una representación de los diferentes partidos políticos y también de la sociedad civil, porque muchos de esos diputados que hoy están ahí, independientemente de que hayan llegado a través de un partido político, se han subido, podría decirse, sobre la ola de algunas corrientes de la sociedad civil. ¿Por qué no dejar, sin tener que provocar que vayan personas y se aglutinen ante el Congreso a hacer ese llamado de que vaya la ciudadanía y demás, para evitar tal vez un derramamiento de sangre, y que ahí se conozca sobre el procedimiento que establece la misma constitución? Si tienen los votos pasa, y si no tienen, no pasa. ¿Por qué no apelar a eso? Lo primero de todo eso que tú señalas es que, constitucionalmente, la población, cada ciudadano tiene derecho a la protesta cívica, pacífica, que es lo que se está haciendo. En Wall Street, cuando la crisis financiera, se montaron unas carpas y no pasó nada. En la Plaza Mayor, España, se instalaron unas carpas. José Manuel López Obrador, recuerdo yo, habiendo estado estudiando en México, se ubicó en el Zócalo y duró meses ahí, después de haber pedido unas elecciones, y no pasó nada. ¿Verdad? La Marcha Verde instaló y Loma Miranda se instaló frente a la Suprema Corte de Justicia, y no pasó nada. ¿Por qué tiene que pasar ahora? Si nosotros estamos haciendo un derecho legítimo. En este país, hubo una revolución en el año 65, que se llamaban los militares constitucionalistas, esos son héroes nacionales. Entonces, ahora, ser constitucionalista es haber degenerado, exigir respeto a la constitución. No, esos son chantajes vendidos por los relatos de Marchena. Nosotros no llevamos turbas ahí, nosotros llevamos ciudadanos dominicanos con derecho al voto, que pagamos impuestos a exigir nuestros derechos. Es lo primero, cero chantajes. Nosotros estamos ejerciendo un derecho constitucional, para el cual estamos facultados. El segundo punto es, que es cierto, es el Congreso que decide la Asamblea, si fuera de manera libérrima, transparente, por su voluntad. Pero hace tres años se compró la pasada reforma, se compró, porque lo dijo el ministro de Energía y Minas en un libro de sus memorias, que fue un mercado persa, sabemos que fue comprado, que nos compraron a los senadores. Lo primero que nos compraron fue a los senadores de nosotros. El de allí, el de aquí, el de acá, tú sabes, que teníamos, se discutía que si era ley orgánica, ley ordinaria. ¿Se recuerdan? Porque ellos no tenían para la ley orgánica. Y nos atenaciaron a esos senadores, le dieron obra y le dieron su dinero, ya, pasaron sus cosas. Y nos atropellaron en el 2015. Entonces, ahora, pensaron, lo que pasa es que ellos pensaron que iba a ser, como dice el refrán en pelota, que para lo largo no se pisa base. Y hemos llegado al 19, estamos prácticamente en una semana de decisión de quiénes son los candidatos, y ellos no han podido comprar los votos que les faltan, porque esfuerzos no han faltado. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero no, nosotros estamos ejerciendo un derecho, exigiendo que se respete la Constitución, expresando el sentir de la mayoría de la población. Porque si la mayoría de la población, de manera plebiscitaria, porque estamos hablando que más del 75% de los dominicanos se opone a que se modifique la Constitución para que estos señores se queden ahí. Ojalá eso pueda... Entonces, nosotros lo que estamos, nosotros seríamos unos irresponsables, unos irrespetuosos del pueblo dominicano, si lo dejamos a la bandolera y no salimos a representar sus derechos. Y saludo, y saludamos la decisión de Luis Abinader de salir a defenderlo. Pero hay que tutorial a los senadores y diputados. ¿Se supone que tienen independencia? Lo de nosotros no. Luis que cuide a Loder y no pasa la reforma. Bueno, mire, vamos a hablar de energía. Porque la política no ha ido envolviendo tanto a todos, que a veces uno se siente molesto cuando ve. Que yo llegué ayer a la casa de mi mamá, y me decía, ay, mira, ya hasta el inversor se fue porque tengo 24 horas sin luz. ¿Qué está pasando? No tenemos ya un proyecto, que es el proyecto más famoso y más fuerte en materia eléctrica, que se llama Punta Catalina. ¿Qué ha pasado, ingeniero? Bueno, tenemos prácticamente semanas y meses con un suministro precario de electricidad. Punta Catalina se prometió que iba a salir por 12 días, prácticamente va para dos meses ya, y la planta no ha dado una explicación oficial, las autoridades, pero está fuera de servicio. Ha intentado entrar de manera intermitente, y parece que todavía hay problemas con lo que es el ajuste y estabilidad de la misma al sistema. Eso es lo que uno presume, porque no ha podido entrar de manera permanente, como debe ser. Esa es una planta que cuando entra en operación debe trabajar 24-7, el año entero, solamente pararse cuando esté programado. Entonces, aparentemente, las autoridades tienen presión. El petróleo no se ha disparado de manera extraordinaria, o sea, está a un nivel manejable. Pero es el carbón ahí. Entiendo. ¿El Punta Catalina no está trabajando? Sí, pero Punta Catalina no está trabajando, está dentro y sale. La sacaron por 12 días para unos ajustes. ¿Y se han extendido? No, pero me asusto con esto. Me asusto con esto. Me asusto con esto, y disculpe, porque usted es ingeniero, yo de eso no sé mucho. Si yo compro un carro nuevo, ¿verdad? Se supone que cuando usted le entrega el dealer, te dice, tiene que traerlo a los tantos kilómetros para darle un poquito de ajuste. Sí. Y chequearle, hacerle un chequeo para el carro, no te va a fallar. Sí, es un carro, una planta no, pero así. Nosotros tenemos una planta que se hace, se ha gastado todo el dinero del mundo. Se sigue gastando, y se habla más del dinero que de la energía que recibe el pueblo. Y estamos en este momento que sacar la planta por 12 días, y tenemos dos meses y nadie sabe nada. Va camino a los dos meses. No, bueno, porque esa planta no es igual que comprar un carro. Esa planta se construye, y luego cuando se va a poner en operación, hay que hacer los test de ajuste, de balance, y eso se toma tiempo. Lo que pasa es que, de nuevo, las narrativas, se lo dije un día a Rubén, que ustedes han vendido como que esté la panacea, y que eso era como comprar un carro. Que tú decías, el jueves sale, y eso no es así. Eso se puede tomar meses en hacer esos ajustes, chequeos, recorrer, todo lo que haya que hacer. Ponerla a potencializarla. Siempre y cuando se haya hecho todo como Dios manda, con la supervisión adecuada, uno presume que sí. Porque los problemas de Punta Catalina, que han salido a resurgir, son de índole de adjudicación, de licitación, de desobordo. Exactamente, nada que ver con temas técnicos. Nada que ver con temas técnicos, que tampoco eso de Brecht, que la está construyendo en términos reales. La parte electromecánica de la planta, lo que es la planta en sí. El motor, el cerebro de la planta. Todo lo que es la planta, en términos de, no la parte de las obras civiles, fundaciones, ese tipo de cosas, que sí lo puede, lo hace Odebrecht y el otro grupo consorciado estrella. Pero Tex Nimón, la empresa italiana, que es la que construye realmente, que tiene muchísima experiencia, es una planta muy noble. Será una planta muy noble, construida con equipos de la General Motors, General Electric, perdón, y otras compañías de primer orden. O sea, eso no sería problema. Lo que pasa es que vendieron una narrativa y no ha estado adecuada a la realidad, porque la realidad no necesariamente es así. Entonces, una vez esa planta, se corrían todos los detalles y los fallos que pueda tener, esa planta deberá operar. Pero eso es normal. Lo que pasa es que nos la vendieron como que era comprar un carro y salir a la calle. Hay un dato. No es verdad.